Creada, escrita y dirigida por George A. Romero, Dawn of the Dead 1978 es la segunda película dentro de la trilogía de los muertos vivientes, compuesta por Night of the Living Dead, este filme y Day of the Dead 1985. Considerada por muchos, no por mí, el mejor filme de zombies de todos los tiempos, pero sin duda alguna uno de los más influyentes. Como dato curioso, la película originalmente se iba a titular Dawn of the Living Dead, pero tras Romero y John A. Russo, coescriptor de Night of the Living Dead, tener diferencias creativas sobre la dirección de la secuela, decidieron tomar caminos separados y por eso esta se llama solo Dawn of the Dead, mientras que Russo hizo en 1985 The Return of the Living Dead, que es básicamente una secuela meta de Dawn of the Dead ya que la película existe en ese mundo, pero la película está inspirada en eventos reales. La película tiene múltiples versiones y originalmente solamente iba a haber una para reseñarla, pero terminé viendo tres, porque soy así. La única versión que había visto era el corte extendido de 2 horas y 19 minutos que Romero editó para el Festival de Canes, así que decidí buscar en Roku el corte del director, que es la que estrenó en cines. El mismo dura 13 minutos menos, o sea, 2 horas y 6 minutos, y lo encontré sin problemas en Prime Video, pero después de comprarla y darle play, en vez de durar 2 horas y 6 minutos, decía que duraba 2 horas y 19 minutos. ¡Fuck! Así que nuevamente vi la versión extendida. Y sé que hay mucha gente que la ama, yo no soy una de esas personas. Ten en cuenta que esta fue la primera versión de Dawn of the Dead que vi hace muchos años atrás, cuando decidí visitar la trilogía por primera vez. Y para mí es la peor, su ritmo narrativo es aberrante y su humor no conecta conmigo. ¡Para nada! Y es por eso que quería ver el corte de cine, que es básicamente el director cut, que es el que prefiere Romero, y también para ver si su ritmo narrativo mejoraba al ser una versión más corta. Porque mucha gente piensa que los director cuts siempre son más largos. ¡No! Los director cuts pueden ser más cortos, y este es el ejemplo perfecto de eso. ¿Y quién soy yo para cuestionar al Godfather de las películas de zombies? Quería darme la oportunidad de apreciar la obra tal como el director prefería, y fue bien frustrante no encontrarla en streaming services. Por eso es que prefiero tener copias físicas de las películas que me gustan. Pensando que no tenía alternativas, comencé a buscar para comprarla. Pero antes dije, déjame verificar si está en YouTube. Y en efecto, la encontré. Y obviamente, la vi. ¿Qué? Recuerda que pagué para ver la versión del corte de Romero, y fue Frank quien me mintió y me lo metió mongo. Y no solo encontré el corte de Romero, sino que también encontré el corte europeo, que se titula Zombie Down of the Dead, editado por el director Dario Argento, que ayudó a Romero a financiar la película, ya que él era un gran admirador, y Romero lo era de él. Y Dario Argento no es alguien nuevo en este canal, he hecho reseñas de Suspiria, de The Bird with the Crystal Plumage, además de dedicarle un episodio de Cine PS vs. Mac, en el cual hablé de sus primeras tres películas, la trilogía de los animales. El punto es que también vi esa versión que dura 1 hora y 59 minutos, lo cual la hace la más corta de las versiones, y una de mis favoritas de ver. Si fuera a darle una nota al corte de Cannes, sabiendo que es el menos que me gusta, le daría una C, menos. Para mí es inmamable, y tras ver estas dos versiones, dudo que lo vuelva a ver. Pero si para ti este es tu favorito, comentalo en la sesión de comentarios, porque la diversidad de opiniones es lo que hace al mundo cinéfilo uno más rico. Volviendo a los cortes de Romero y Argento, estos son un ejemplo perfecto del poder de la edición, y cómo ésta puede elevar o hundir un filme. Con todo eso dicho, y tres páginas dentro del libreto, ahora puedo hablar de la historia de Dawn of the Dead. Durante el comienzo del apocalipsis zombie, justo en ese momento donde aún la sociedad no ha caído, pero se empiezan a ver las grietas y el causa-poderá de todos, cuatro sobrevivientes escapan a un centro comercial, en donde encuentran todas las comodidades del mundo moderno, y por un momento, un hogar. Pero ¿cuánto les durará esto? Una jaula de oro sigue siendo una jaula. Básicamente esa es la premisa de Dawn of the Dead. Y con eso tiene los temas sociales del consumerismo, también tiene temas raciales, ¿verdad? Específicamente en esa parte, en los apartamentos de personas pobres. Sin eye of the living dead es una metáfora del hogar y los vecinos, ¿verdad? Como una comodidad debería trabajar juntas y no lo hace. Dawn of the Dead es una reflexión del ser humano y su comportamiento, para bien o para mal. El filme comienza en una estación de televisión, en donde además de ver un cambio de George A. Romero, entramos de lleno a este mundo y conocemos a dos de nuestros protagonistas, Francine, Fran y Stephen. Y rápidamente aquí podemos notar la diferencia mayor entre el corte de Romero y el corte de Argento. Además de esos minutos, ¿verdad? Menos que tiene el de Argento, es la música. El corte de Argento, toda la música hecha por la banda de rock progresivo Goblin, quien trabajó con él en otros filmes como Suspiria. Mientras que en el corte de Romero hay música de Goblin, pero también escogió música Free Domain, ¿verdad? De una librería. Y a veces funciona más el de Romero, a veces funciona más el de Argento. Pero mi problema con el de Argento es que la música es bien bombástica en todo momento y no es tan sutil. Pero entonces Romero decide poner unas canciones específicamente en ese acto final que son caricaturescas porque su visión de Down of the Dead era hacerle algo estilo cómics. Por eso es que también la sangre es bien roja y por eso es que los zombies son azules, aunque eso fue más que todo un error de Tom Sabini. Por cierto, Tom Sabini sale en esta película actuando, pero él también hizo el maquillaje de los zombies y un dato curioso es que Romero lo quería para Down of the Dead pero no se encontraba disponible porque estaba en un tour de Vietnam, estaba en la guerra y la experiencia de ver a personas muertas, desmembradas, heridas fue lo que lo inspiró a hacer maquillajes de Down of the Dead, uno más realista. Esto brincamos en unos apartamentos donde la policía, hay uno bien racista, está atacando a esta gente pobre, hay uno boricua, algo curioso e interesante es que hay un policía rookie que está en la situación y está este otro policía, Roger, que como que le está dando aliento, le dice como que quédate detrás de mí, todo va a salir bien y rápido le pega un tiro en la cabeza y es como que wow. Y en este apartamento hay varias escenas icónicas en el filme, como cuando le explota en la cabeza el marido mordiendo a su esposa, Roger y Peter encontrándola a los zombies en el sótano y la escena del pastor, del padre, sin una pierna, que aquí es donde vemos ese elemento social. Si tú estás más fuerte que nosotros, o sea, creo que pronto, el niño es más fuerte que tú. Y tenemos a nuestro grupo ahora reunido en un helicóptero yendo hacia el norte. Aquí está la parte de los cazadores, una parte que es tan esencial porque entonces vemos un punto casual en el campo, que es interesante porque en la ciudad obviamente va a haber más caos porque todo está más pegado, pero en el campo donde es más abierto, pues se presta para que haya una mejor defensa de estos zombies. Vemos a estos grupos, la Guardia Nacional, policía, personas independientes cazando a estos zombies y pues tenemos un vistazo a cómo es la vida en este apocalipsis zombie que está comenzando. Y aquí tenemos otra de las escenas icónicas de este filme, que es cuando paran en la estación para echar gasolina. Ambos cortes a mí me gustan. Esta escena en particular prefiero la de Argento. De hecho, mi corte favorito es de Argento, pero en un mundo perfecto hay una versión que usa lo mejor que tiene el corte de Romero y lo mejor que tiene el corte de Argento para la película, especialmente en sus créditos. Los créditos de Romero son mejores con los zombies caminando por la pista de patinaje de hielo. Frickin' amazing. Pero la música, escucha la música. Es tan caricaturesca que no la soporto, mientras que al final con Goblin en la versión de Argento la música es mejor, pero... El final, tú sabes, créditos normales en una pantalla negra. Los personajes llegan a la estación de gasolina y nuevamente aquí tenemos varias escenas icónicas. La escena de los nenes zombies, que son sobrinos de Don Sabini y son los únicos zombies en las películas de Romero que corren. También tenemos al zombie del poster, que sale en esta escena. El zombie, ¿verdad?, que muere con la hélice del helicóptero, que las hélices fueron añadidas en postproducción manualmente, porque obviamente no iban a exponer al actor. Esta es una película que tiene muchos temas sociales. Específicamente en estas dos versiones, se muestran muy bien. Quizás no tienen tanto tiempo para respirar como en la versión de Gannes, pero la versión de Gannes estira tanto el chicle, que es lo que hace que no me guste. Mientras que estas dos versiones, give and or take, tienen los mismos temas. Tienen todo el gore, tienen todo el fun, pero van al grano. Y yo siento que son mejores por eso. Mi favorita es la de Argento, pero la de Romero innegablemente es la mejor. Yo siento que la de Argento va a 100 millas por hora y eso es lo que me gusta, que la puedo poner y siento que no me hace perder el tiempo. Y el problema para mí con la de Romero es la música. El humor de estas versiones, específicamente el corte de Gannes, el extended cut y el corte de Romero, el humor para mí no hace clic. Mientras que la Argento sigue teniendo elementos de humor, pero es más una película de horror social y zombies. Siento que hago clic más con la sensibilidad de Argento para esta película, mientras que son la misma historia, pero dura menos. La música es consistente, aunque hay momentos de la de Romero que me gusta más. Pero innegablemente para mí estas son las dos mejores versiones. Un ejemplo perfecto de lo que diferencia estas versiones es el jumpscare del maniquí. Míralo en la versión de Romero. Y míralo en la versión de Argento. ¿Cuál te gusta más a ti? Una de mis escenas favoritas es cuando Fran deja salir a la monja zombie, está estancada y ahí vemos ese momento de humanidad del personaje. También otro aspecto más curioso es que Roger, que parece ser el personaje más centrado y frío, es el primero que se corrompe, el primero que se vuelve zombie, el primero que entra en esta especie de histeria y se expone a sí mismo y expone a sus compañeros, lo que termina con él eventualmente siendo mordidos por varios zombies. Aunque yo tengo una teoría de que como quiera se iba a convertir al zombie cuando le pegó el tiro y le cayó sangre en la boca. Vemos a los humanos, vemos a los zombies, eventualmente pues todo sale mal. Matan a Stefan, no lo matan, lo muerde. En la escena del elevador, que obviamente recibe en Evil 2, pues tiene la referencia. Pues el 3, en el opening cinemático del ascensor. Tenemos toda esta película con estos personajes, todas estas relaciones. Una de las partes favoritas mías es cuando Fran se está maquillando y vemos lo deprimida que está. Y aquí es donde más claro que se ve que estas personas, a pesar que en un principio se habían deslumbrado por todo lo que tenían, y esto lo vemos en su cuarto, como estaba cuando empezó y como está cuando termina, con todos los lujos, toda la accesibilidad posible en las circunstancias de los personajes, al final del día ellos siguen estando en una prisión cómoda, pero una prisión al fin. Y lo que vemos es que específicamente el personaje de Fran quiere una libertad. A pesar de que he visto tres versiones diferentes, creo que esta es una película que me tengo que sentar nuevamente a ver, ya que al ver las dos versiones que me gustan más, la aprecio mucho mejor. Sin embargo, para mí sigue siendo la más débil de la trilogía. Lo sé, lo sé, sé que es un sacrilegio de silencio, pero esa es mi verdad. En este momento, como les dije, estoy entre el corte de Argento, el corte de Romero, ambos son buenos, prefiero el de Argento porque es el más corto y siento que es más horror, mientras que el de Romero es más caricaturesco y siento que la utilización de música en el momento es mejor que la de Romero, en el momento es mejor que la de Argento. Ambos cortes para mí están, ¿verdad? Cuello a cuello. Pero algo que sí le tengo que dar a esta película, independientemente de su versión, es que gracias a ella existe mi película favorita de zombies. El remake del 2004, escrito por James Gunn y dirigido por Zack Snyder, Down of the Dead. Y es por todo eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Down of the Dead una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!